y apoya el periodismo libre. Bueno, vamos a hacer el recorrido por los videos más vistos que le hemos presentado durante la semana. El lunes le mostrábamos lo que dijo Miguel Álvarez, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, quien frente al presidente Enrique Peña Nieto se pronunció en contra de la Ley de Seguridad Interior. Vamos a ver y escuchar este video que le presentamos el lunes de lo que dijo don Miguel Álvarez. Número 1 Se piensa que más fuerza es igual a más seguridad, pero la realidad nos demuestra lo contrario. Más fuerza termina generando más muertes, ciudadanos inhibidos y atemorizados, dispersos y desencantados por la ineficiencia de las autoridades encargadas de protegerlos. Por ello, soy de los que piensan que una ley de seguridad interior no debe responder a la lógica de coyuntura para continuar la actual estrategia de seguridad. La posible aprobación de la ley de seguridad interior representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona. Significa darle a la emergencia y fuerza la categoría de permanencia. Esta ley no debe prosperar. Su discusión en el Senado se ha extendido, lo que permitirá tomar en cuenta, y así lo espero y deseo, y desde aquí hago un llamado al propio Senado de la República para que amplíe precisamente los espacios de diálogo, de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil, para poder escuchar todas las voces y poder realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presente. Bueno, fue lo que le presentamos el lunes, lo que ocurrió en la entrega de la presea, el Premio Nacional de Derechos Humanos a don Miguel Álvarez en México, y también le presentamos el lunes, algo que rescatamos porque como el domingo se destapó como precandidato del Frente Movimiento Ciudadano, PAN, PRD, Ricardo Anaya, recordamos aquí con ustedes cuando dijo en el Congreso, cuando era legislador Ricardo Anaya, que hicieron lo correcto con lo de la reforma energética. Estas palabras que deberíamos de repetírselas una y otra vez los mexicanos al candidato del Frente. Número 2 La realidad la reforma, y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Señor Presidente, señoras y señores, hemos demostrado que el Congreso de la Unión reúne adversarios políticos. Don Ricardo Anaya, ya le vamos a pasar factura a muchos mexicanos por sus dichos, por sus hechos, cuando fue legislador. El martes le presentamos aquí la metida de pata de Enrique Peña Nieto, que fue a decir en conferencia, en foro allá en París, que México se ha volvido, hágame usted el pinche favor, otra petardeada, ha volvido a meter la pata Enrique Peña Nieto. Número 3 El día de hoy, el testimonio de los avances que México ha tenido, del éxito y del referente que se ha volvido para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado, sin duda, causa emoción en el presidente de la República, porque advierte que haber llegado a gobernar mi país, tuvo una razón, tuvo un motivo, que era servirle a México, servirle a los mexicanos, y que estas reformas son para beneficio de nuestra sociedad. Nótese cómo sí se corrigió a sí mismo cuando se trabó ahí con la palabra reformas, pero nunca se dio cuenta que dijo volvido en lugar de vuelto, Enrique Peña Nieto. Se lo presentamos el martes, y también le presentamos el martes, esta parte de la entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva, pues dice, ¿qué entrevista? Pues que le permite decir cualquier cosa a Ricardo Anaya, el precandidato del Frente Movimiento Ciudadano PAN PRD, en el que acusa de racista a Andrés Manuel López Obrador, porque se sintió muy aludido a Anaya, porque le dijo Pirurris López Obrador y a Amit Señoritingo. Acusa a Anaya de racista Andrés Manuel López Obrador, por llamar a Amit Señoritingo y a él, Pirurris Blancos. Vamos a ver y escuchar esto que le presentamos el martes aquí en Sin Censura. Número 4. Pirurris, además títeres de la mafia del poder, esa es la verdad, entonces que se apliquen, que Amit y él recorran los pueblos, que les dé el sol. Estas descalificaciones de López Obrador de los últimos días me parecen muy peligrosas. ¿La de Pirurris? Y no solo eso, este asunto de burlarse, por ejemplo, de que tengo el color de la piel blanco, que porque a mí no me da el sol, me parece que abrir la puerta a dividir al país por color de piel, abrir la puerta a temas de discriminación, me parece una pésima idea y López Obrador tiende a caer en esa frecuencia. Nos tenemos que ir respetando en lo personal como seres humanos, resulta que si eres de piel blanca, entonces no conoces el país. Cuidado, de veras, Ciro, cuidado con abrir la puerta a dividir a la gente con criterios étnicos, con criterios raciales, eso ha traído consecuencias gravísimas en la historia de la humanidad. Yo ahí sí le hago un llamado a que reflexione y a que no abramos esa puerta falsa. A ver, don Ricardo Anaya, usted que es blanco, ¿ya conoce México? ¿Ya recorrió México? Nada más pregunto, no quiero ser racista, pero si usted se siente aludido por ese comentario, ¿no habría manera que también nos diga lo más importante es si conoce México y si lo ha recorrido? Bueno, el miércoles, el miércoles le presenté aquí en Sin Censura la denuncia de Javier Sicilia, el poeta y activista, quien dice que fue amenazado de muerte a él, al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera y a su esposa. Número 5 Unas más palabras menos, me preguntan por mi nombre, le digo, sí que se le ofrece, mira, tú, Alejandro Vera Jiménez y su esposa, se les va a cagar la china, hijos de su puta madre, de parte del gobernador, que fue él. Le hablé a todo el mundo, pues, le hablé al secretario Ucampa, le hablé a Graco, no me contestó dos llamadas, decidí mandarle un mensaje, diciéndole, me acaban de, me acabo de decir una amenaza de muerte, de tu parte, quiero que me aclares, me manda un mensaje, diciendo, yo te quiero mucho, siempre he querido a tu familia, dice, yo no amenazo, no es de mi parte. Mi respuesta es le digo, están entonces sus datos, hay que aclarar. A mí nadie me usa, responde a mí, no me usan, te están usando a ti. Entonces le digo, pues, palabras más, palabras menos, será el sereno. Pero hay una amenaza, venga de tu parte, no venga de tu parte, tu obligación como gobernador del Estado es investigar y aclarar. Habrá que esperar a que Graco Ramírez investigue de dónde salieron las amenazas para Javier Sicilia, para el exrector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, y la esposa de este. Y el miércoles también le presenté, como es viernes, sí, vamos, nuevamente, chingue su madre, total. El viernes le presenté este video, miércoles, perdón, el miércoles le presenté este video que causó mucho furor. Claro que vamos a extrañar a Lord Peña. Enrique Peña Nieto, número 6, ya se va, amigos. Ya se nos acabó Peña Nieto. Ya se acabó la mejor comedia de México. Es que, amigos, qué risas, de verdad. Yo sí digo, todavía le queda casi un año de presidente, pero pues ya nadie lo está apelando. Ya todo el mundo está con que el nuevo candidato del PRI va a ser José Antonio Meade. Todo el mundo está con eso. Y yo digo, no manches, Peña Nieto, ¿qué vamos a hacer sin él, de verdad? La de risas que nos dio. En serio. Desde el principio, desde el mero, desde candidato se esforzaba, de verdad. Yo a mí no lo veo echándole tantas ganas. O sea, en serio, Peña Nieto, lo invitaron a la FIL, la Feria Internacional del Libro, cuando era candidato. Desde entonces, díganos, por favor, tres títulos de libros y con sus tres autores. ¿Qué es un libro? ¿Qué es un libro? Sí, dicen que desde antes su asesor le dijo, señor presidente, ¿por qué no se aprende un par de titulillos de libros? No sé, por cualquier cosa, no sé, el libro vaquero, no sé, la guía roja y la sección amarilla. O sea, ¿libros? ¿Para qué? Esta es una feria, ¿no? Montaña rusa, rueda de la fortuna, caballitos. No digas tonterías, por favor. Otro gran éxito, cuando ya empezó, creo que fue su primer año, así, Día del Médico, dice, Felicitamos en esta ocasión tan especial a todos los médicos, enfermeras y epidemio, epidemiólogo, epidermis, epazote. Sí, y luego todavía dice, ah, caray, una disculpa, no esperaba encontrarme un trabalenguas en mi discurso, no mames, Riga. Te cae de madre, güey. Tres tristes epidemiólogos investigaban epidemias en el Instituto Nacional de Epidemiología, soy fregón, güey. Luego, cuando vino el presidente de China a México, fue otro momento épico. Un individuo que se llama Xi Jinping, ¿ok? Xi Jinping, dice Peña Nieto. Damos la bienvenida al presidente de la República Popular China, Juan Yin, Juan Yin. Hasta el pinche Xi Jinping se quedó así de que, ¿quién? 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 ¿Ya hay nuevo presidente? Llevo dos días afuera de China y ya me deslocaló. Ya luego aclaró el portavoz de presidencia. No, 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 lo que fue es que el señor presidente leyó en su discurso, Huayín, Huayín, que significa bienvenido en chino. Ah, ok. Digo, lo que no aclaró es que el güey creyó que será su nombre, ¿no? Pero vale, es un detalle mínimo. Hasta Xi Jinping abrió los ojos como nunca, así de que, el lí que es un talado. Pero, qué bonito peinado. Y le dice al chino de junto, ya vámonos, del iglesia o a China. Y el otro, no, pendejo, yo soy un señor yochón, yo qué chingada. Pésimo en geografía también. Un día dice, un día dice, qué orgullo tener conmigo aquí a los gobernadores de los estados de León y Lagos de Moreno, ¿no? Hasta el de Lagos de Moreno dijo, ¡A huevo! ¡Chinga su madre, el gobernador de Jalisco, me vale, me vale! No, 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 fue un error del señor presidente. No, por eso decía, señor gobernador, qué gusto verle, de verdad. Sí, sí, sí. Güey. Otra bellísima fue, un video que salió donde no podía hablar inglés bien, que no podía decir infraestructura en inglés bien, ¿no? Y yo lo entiendo, yo lo entiendo, de verdad, lo tengo que... Güey, no es fácil hablar inglés bajo presión. No es fácil, ni para Marta de Baile, de verdad, no hay quien. ¿En serio? ¿No hay quien hable inglés fácil bajo presión? Imagínate que te dicen así que, señor presidente, lo están viendo 100 millones de mexicanos ahorita, 100 millones de mexicanos, y lo van a juzgar y se van a burlar de usted todo su sexenio, si lo contesta mal. Rápido, díganos, ¿cómo se dice infraestructura en inglés? ¡Infrastructure! 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 Como que dijo la tercera es la buena, ¿no? ¡Infrastructure! La digo con mucha seguridad. Yo lo entiendo, la verdad, ahí sí lo tengo que defender, perdón, a nuestro señor presidente. Lord Peña, no es fácil hablar inglés bajo presión. No importa qué tan buen inglés hables, tú puedes tener el mejor inglés de México. Así, mención horrorífica en Harmon Hall. El alumno más destacado de López de Origa, School of English. No, man, tu inglés se te desarma en el instante que tienes un gringo. ¿Quieres entrar a Estados Unidos? Y que tienes un gringo de migración enfrente de ti, así preguntándote, ¿Por qué quieres venir a los Estados Unidos? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Sí, sí, porque sí, hombre! ¡Por qué sí, por qué no, por qué no! ¡Yes, no! ¡Yes, yes, no! ¡Yes! Hasta te pareces a Sammy, ¿no? Así de, yes, no, yes, no! ¿Por qué no, por qué no? ¡Por qué derrito! ¡Por qué derrito! Es difícil, amigos. Güey, es una belleza, Enrique Peña Nieto lo tenemos que admitir, es una belleza para la comedia, porque dice una pendejada al día. O menos, como símbolo. Es el comediante Gon Curiel, en este stand-up en el que hace burlas de los metidas de pata de Enrique Peña Nieto. Se lo presentamos el miércoles. Ayer jueves le presentábamos, y hay que decirlo, es de los más comentados, de los más compartidos, de los más buscados, a López Obrador decir que no solamente quieren el bien material con la alianza PES-Morena y Partido del Trabajo, quiere el bienestar del alma. Número 7 Esta es una alianza que se constituye como un referente moral, porque no sólo vamos a triunfar, vamos a ganar la presidencia, para buscar el bienestar material, sino también para buscar el bienestar del alma. No sólo de pan, vive el hombre. Bueno, por eso y más han criticado mucho a López Obrador en los últimos días, incluso miembros de Morena, gente del mismo partido. Y ahí lo vamos a parar. Déjeme despedirme saludando a Ricardo desde Querétaro. Ricardo, ¿fuiste a saludar en el inicio de su pre-campaña a Tutocayo o no? Hola, hola. No, para nada, no. Yo soy apartidista. Soy ciudadano responsable, pero es que es muy útil la su presentación de Ricardo Maña aquí en Querétaro. Porque nadie lo peló realmente, sólo fue la gente, pues obviamente, que es de su frente. Estuvieron diputados locales, estuvo el presidente municipal, si no me equivoco. Oye, Ricardo, tengo un par de minutos nada más antes de despedirme. Cuéntame. Sí, no, de rápido, de rápido. Sólo para felicitarlos. La verdad es que me acabo de encontrar el programa el día de hoy en Facebook. Me parece que tienen una propuesta y vamos a estar ahí compartiendo y colaborando con ustedes económicamente. Lo que quería comentar es que aquí en Querétaro, como en todo el país, hay una apatía tremenda en respuesta a estas legislaciones. Y muy poca gente hace, muy poca gente se manifiesta. Los universitarios lo hacemos. Lo hacemos gente que estamos informada, gente que sí estamos al pendiente, que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Desafortunadamente hay muy poca gente que sí lo hace. Entonces vamos a hacer fuerza, vamos a pegarlo y vamos a seguir luchando para poder hacer algo y que se revierta a nuestras chingadras que están haciendo el revierta. Y felicitarlos de nueva cuenta. Me da mucho gusto que nos hayas encontrado en Querétaro, mi querido Ricardo. Espero que sea la primera de muchas oportunidades que nos llames para hablar sin censura. Te mando un abrazo. Gracias por tu apoyo y gracias a las personas que ya siguen donando, que siguen marcando al 1-800-750-4542 desde cualquier parte de Estados Unidos. 1-800-750-4542 y desde México al 001-773-475-7214. Vámonos, Ricardo. Vámonos, Vicente. Nos escuchamos el lunes. Recuerde que en Sin Censura no nos andamos con chingaderas. Bueno, pues hablando de chingaderas, que chinguen a su madre los cabrones y cabronas, senadores y diputados que votaron para aprobar la Ley de Seguridad Interior. Ojalá que paguen en las urnas en las próximas elecciones, cabrones. Yo soy Vicente Serrano. Amenazo con regresar muy pronto el lunes a las 8 o antes si lo amerita la noticia. Que Dios me lo bendiga. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.